¿Qué pasa con el gobierno federal? Porque el gobierno federal no le interesa el turismo. ¿Siguen los pollos de botellera? No tanto como antes, pero vamos a ver en la temporada alta. Ojalá que no nos quiten personal, porque lo que siempre hemos dicho es que están muy bien los módulos que puso Azur, pero falta gente. Y la delegada anterior había logrado ya motivando a la gente y haciendo dobles turnos y no sé qué, que se redujeran los tiempos de espera y andábamos en 15, 17 minutos, que era buenísimo. No tengo los reportes últimos, ya no nos mandan reportes. Vamos a ver ahora en la temporada alta cómo se comporta y bueno, pues ojalá que lo resuelvan. ¿Sabe cuántos agentes están ahorita operando aquí en Azur? No, no lo sé. ¿El problema sigue siendo migración y aduanas o ya solamente migración? Las dos, migración y aduanas. O sea, falta de personal. Pero no tengo el dato de cuántos empleados hay. Entonces ahorita el llamado sería a que se pongan truchas antes de que empiece la temporada alta y se les… Pues sí, yo creo que no va a llegar a ningún lado el llamado. Son oídos sordos, no les interesa el turismo. ¿No ha tenido un acercamiento con el señor Torruco? ¿Quién es ese señor? El secretario de Turismo. No fue a Londres, no fue a Londres a la feria, no le interesa. No sé quién es el señor Torruco. ¿Quién tuvo su boletín Torruco? Dijo que todavía ha estado muy bello, maravilloso. Incluso empresas de Quintana Roo estuvieron en el barrio de México. Él vive en Torrucolandia. Pero para el próximo 2020, ¿cómo va el presupuesto? Ya se supone que van a asignar ya presupuesto para el Consejo de Comunicaciones de México. ¿Cuál consejo si no hay consejo? Para lo nuevo, perdón, para este. ¿Qué es el consejo? Pues hasta no ver, no creer. O sea, ese consejo está vacilada. Si no tiene recursos, no sirve para nada. Si le dan recursos, sirve. Mientras no haya recursos, el consejo de la diplomacia está más un… y de parapeto. Entonces, ¿al empresarial o locales…? No, pues nosotros tenemos que trabajar con el CPTQ, nuestro consejo estatal, que funciona bien, el gobernador le está echando ganas, traemos una buena campaña, el equipo es profesional. Nosotros confiamos en el CPTQ. Ojalá que el gobierno federal hiciera algo, pero la verdad es que yo digo que estamos solos. Y esa es la verdad. A lo mejor hay quienes no les gusta decirla, pero yo les digo la neta. Música Música Gracias por ver el video.